...que les tapan los conductos... ...a molta esperma... ...con mucho esperma... ...cuando tardan mucho en volver a joder... ...caen muertes y frías sin conocimiento alguno... ...y para esta enfermedad... ...no allí es ningún remedio sino el joder... ...no hay otro remedio que el joder... ...pues voy a dar a decir... ...¿quinos son los costumos... ...que los hombres quieren que sean los hombres... ...y que sea amador de las compañías... 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 Gracias.